Durante la tarde para la audiencia de Sin Censura, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dice que no se puede cometer el error de que haya corrientes al interior de Morena. Si te parece, vamos a ver y escuchar lo que dijo en conferencia Mario Delgado, presidente nacional del partido. En Morena están prohibidas las corrientes, o están prohibidas las cuotas. Imagínate, si entramos en un esquema de cuotas y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento. Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces, hay absoluta apertura para la participación de todos y todas. Pero no podemos cometer el error de que haya corrientes, porque eso fue lo que mató, por ejemplo, al PRD. Y hasta ahora Morena se ha mantenido sin corrientes, con dos elementos fundamentales. La encuesta para decidir a los candidatos y candidatas, y la tómbola para decidir las listas plurinominales. Me parece muy bien, Vicente, porque pues estaba respondiéndole a Marcelo por esto que dijo. Sin embargo, digo, hay que considerar que estamos hablando de políticos, de política, Vicente. Entonces, políticamente, Marcelo sí llegó a negociar su segundo lugar. No hay la menor duda, no hay la menor duda, Vicente. Marcelo llegó con Claudia diciendo, yo gané el segundo lugar, atrás de ti. No poca diferencia, como por 14 puntos, es mucha la diferencia, pero soy el segundo. Entonces, ese espacio lo está exigiendo. Por supuesto, hay la respuesta, y me parece buena la respuesta de Mario Delgado, pero en la realidad, en la negociación política sí se presenta eso, Vicente. Sí, es un hecho. Ahora, hay algo interesante que se está considerando, o que hay temor entre la militancia de los de Morena. Es que Marcelo Ebrard, con la posición y los espacios que le den en el partido, en el Congreso, en senadores, diputados, pues va a tener una fuerza, sin lugar a dudas, importante. Va a tratar, va a trabajar, junto con las decisiones que se tomen en el gabinete de Claudia Sheinbaum, en las reformas constitucionales que se propongan desde Palacio Nacional, en nombramientos, en la decisión sobre órganos autónomos, en fin, en leyes de diversas materias que se necesitan, nuevas reformas que se necesitan, reglamentos, etcétera, etcétera. ¿Va a apoyar todo lo que salga del Palacio Nacional? ¿O va a seguir convocando a su grupo para que voten en contra? ¿Qué es lo que va a hacer Marcelo? Eso es lo que está preocupando en este momento. ¿De qué posición va a tener Marcelo? ¿Si va a apoyar incondicionalmente al gobierno en el poder? ¿O va a hacer un grupo político que va a cuestionar las tomas de decisiones? Porque ya lo hizo con el presidente López Obrador. El grupo de Marcelo, Vicente, votó, algunos de ellos, senadores, diputados, votaron en contra de la desaparición de los fideicomisos. Algo sumamente delicado. Entonces, ¿esto va a hacer Marcelo en el Congreso? ¿Y cuál es la respuesta a esto, Vicente? Bueno, Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de la República, es una mujer con carácter, con decisiones firmes, que tampoco va a permitir que Marcelo haga cosas como estas. Y hay algo que históricamente en este país pesa mucho y es el escudo nacional, Vicente. De tal manera que tienes todo el aparato del Estado para convencer, para hacer trabajo que permita que siga avanzando la Cuarta Transformación. Y me parece que en ese terreno, Claudia Sheinbaum lo va a hacer y lo va a utilizar. Todavía tenemos un sistema, sí democrático, pero en donde el presidente, o en este caso la presidenta, que será Claudia, va a tener mucho poder y sobre todo toda esta base social que apoya a Morena y que ha crecido con López Obrador hasta un 80% de la población del país, eso lo va a heredar Claudia Sheinbaum. Entonces, va a ser una presidenta con mucha fuerza, con mucho poder, que también me parece que no podrá permitir estos desplantes que ahora, desde ahora se empiezan a ver en Marcelo Ebrard, en la conferencia de prensa que dio y las entrevistas periodísticas que ha dado, que está como muy triunfal, en este momento diciendo yo soy la segunda fuerza política y van a tener que aceptar mis condiciones. Serán ciertas condiciones, pero no todas. Yo creo que esto ya se negoció hasta los espacios en el Congreso, Vicente. De tal manera que si es una fuerza dentro de Morena, no hay la menor duda, tiene un grupo político. Grupo político que va a crecer en el Congreso, Vicente. Va a tener aliados. Así es. ¿Pero qué va a votar ese grupo político de Marcelo junto con el PAN, el PRI y el PRD? Aguas ahí. Así es. Eso es lo que preocuparía, en este caso, a la base de Morena. A mí lo que me preocupa es que hay youtuberos que lo calumniaron en el proceso interno. Se refería a tu servidor. ¿Cómo le han dolido las investigaciones que ustedes hicieron y las mesas de investigación contra líneas sin censura TV? Me quiero imaginar que por ahí van sus comentarios también en la conferencia, pero estaremos al pendiente para más declaraciones de Marcelo Ebrard. Y también quiero invitar, si me permite...